Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, super super genial, lo ven es grande hoy chicos Gente, nos encontramos en un nuevo video infrativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante, bastante interesantes Pues vale cracks, recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena, con tiktok Códigos de Free Fire, también como ser esmero oficial de Garena Recarte diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo más reciente en Free Fire Pues ahí lo tienen cracks, link en la descripción del video Y bueno gente, pues ahora si comenzamos con la información Pero antes les quiero avisar que el día de hoy, viernes, habrá directo largo aquí en el canal cracks Estaremos rankeando por la nueva temporada de clasificatoria Entonces pues por si gustan rankear conmigo, pues los espero más tarde Y al igual gente, pues ya vemos que ya hay una nueva interfaz, ok Pues de la World Series, ahorita haré más detalles Pero bueno, también pasando a lo siguiente Es que pues ya tendríamos aquí la nueva ruleta mágica de esta MS-14 Dragon Pues gente, les vuelvo a hacer otra propuesta Y es de que si este video llega al menos a 800 likes Yo les voy a traer un video girándole a esta ruleta, ok Verán que no he eliminado nada Pues vamos a eliminar, yo creo que estos He visto que unos eliminan esto y así se la sacan Ah, es bien, pues vamos a ver Si yo corro con la misma suerte, vamos a ver Ojo, ojo, ojo ¡No, hermano! ¡A la bestia! ¡No, qué bueno que era esto, cracks! ¡Cracks! Ya saqué título, hermano Se quebró, de verdad, saqué con nueve diamantes ¡Wow! Bastante bien, cracks Pues yo les recomiendo, no suelo creer en patrones Pero vi que a muchos les eliminaron esto Y les salió con nueve o diecinueve diamantes Pues ahí lo tienen, bastante bien, ¿no? También esta, gente, vamos a darle otro giro Nada, es estafa Bueno, esta no me interesa Igual la skin es una gran reciclada Y es un traje feo Bueno, esta ya lo ocupo Pero bueno, pues sobre este video Pues igual, si quieren que le siga girando O le gira esta, pues 800 likes, ok Pero bueno, ahora sí Después de esos detalles de compras o vertudotes Vamos a empezar, ok Pero vamos a checar con los detalles Nada relevante, ok Al rato quiero comprar cajitas Y la gran estafa, ok Pero bueno, ahora sí comenzamos con la información Y lo primero es sobre la próxima Probable look royal de diamante Que bueno, a varias regiones Llegó el día de ayer Esta skin del vaquero de fuego En royal de diamante Y es que varios subs Me han estado preguntando De que si esta skin es posible Que sea la próxima Y bueno, ya sabemos que la agenda semanal Pues va a llegar la skin femenina Y muchos dirán Puede que esta sea la siguiente Si hay probabilidad, bro Pero no es tan alta, ok En esta región Pues se llegó En esta otra Vemos que también Entonces ya serían dos regiones Y para Brasil También ya medio se está confirmando Pues para la TAM Es posible, ok Es un skin que la verdad Vendría siendo De las mejores royal de diamante En la historia, bro Pero pues sí Si hay posibilidad Gente Es un skin que está muy, muy épica Tiene unos efectos de fuego épicos Pero pues sí, cracks Por el momento Pues no se sabe Y todavía faltan unas cuantas semanas Para saber hasta la otra Royal de diamante Después de la skin femenina Pero pues igual Téngalo en cuenta También pasando a lo siguiente Es sobre los puños de hielo Que ya están regresando A más regiones Para los que piensen Que serán exclusivos O que ya no van a volver Porque sí No, cracks Ya están regresando Y esta ya sería Como una tercera Cuarta región En el cual regresan Entonces pues está súper bien El evento web Pues es la misma estafa Que cualquiera, ok El evento web de tokens Pues ya sabemos Cómo funciona Pues para la TAM Tal vez lleguen así Pero igual aquí les pongo Una imagen referencia De cómo podrían llegar O sea, regresarían Con los puños de fuego Es referencia, ok No les estoy confirmando así Porque pues no se sabe En realidad, ok Pero igual pues Téngalo en cuenta Para cuando regresen Estos puños Yo les doy estimado Que a partir del próximo mes De junio Puedan estar regresando, ok Pero bueno También pasando a lo siguiente Es sobre la skin De la M1887 Noche de Knockout Bro Esta debió haber llegado Ya hace unas semanas Y es que bueno Aquí tenemos Los atributos Uno de daño Dos en recarga Pues es una recalca De la de One Punch Man Pues gente Aquí la pregunta Era de ustedes ¿Es cierto que va a llegar En evento de cartas? ¿Es cierto que va a llegar En ruleta mágica? ¿O en qué evento va a llegar? Y miren Por el momento No se sabe gente Yo le estoy tirando Más a que va a llegar Por evento web De cartas Girar cartas Pero por el momento Pues no hay Información oficial Ok Eso sí Ya no tarda Yo le calculo Que llegaría ya En este mes de mayo Pero es cosa De seguir esperando Ok Pues téngalo en cuenta También pasando a lo siguiente Son sobre dos skins Que van a estar regresando Pronto gente Y la primera Vendría siendo De esta skin femenina Ok Vemos que hay una cajita Especial En el cual puedes sacarla Por partes Y por temporalmente Pues gente Es una cajita Que puede que esté llegando A la Tam En un futuro Gente Pero bueno También la masculina Aquí la tendríamos Con todos sus detalles Pues aquí está Está súper buena La skin Pues la femenina Casi no suele regresar La masculina Sí ha regresado Pero no tanto Pero pues sí Imaginen que lleguen En cajas Estas skin Pues comenten Ustedes Si les gustaría Pero bueno También pasando A lo siguiente Sobre la posible Primera persona Que podría ser implementada En un futuro En Free Fire Y es que como vemos En este clip Gente Ahí la personaje Vuelve a implementar La primera persona Este no es el primer clip Y estoy seguro Que ni será el último En que llega Un clip De primera persona Puede que Garena Este metiendo Esta función En un futuro Gente Pero pues No sé O sea Ustedes comenten Si les gustaría Que lo implemente Garena O simplemente Dejémoslo ahí Pues téngalo en cuenta Es posible que llegue Y bueno gente Como ya sabemos El día de hoy Reinició la nueva temporada De clasificatoria Pues aquí les comparto Algunos cambios Que fueron implementados En primero Pues vemos que Las tarjetas de resurrección Pues ya están Ya hay máquinas Expendedoras En clasificatoria Pues más Más detalles El nuevo modo De resurrección Pues gente Ya vas a poder Revivir en clasificatoria Esto no me ha gustado Mucho Sinceramente Pero bueno Es cosa de adaptarse Ok Y el nuevo mapa Pues de remodel Remasterizado Estaría implementado Ok Pues este si me gusta Y un emblema exclusivo Ok Igual como viene siendo El de duelo de escuadras Pues igual este Cuando llegue serérico Pues este emblema Se te activa Ok Así de fácil Pero bueno Pues para aquellos Que no habían jugado Clasificatoria Pues ya saben Estos nuevos detalles Ok Pero bueno Y ya pasando A lo siguiente Es sobre estos detalles Es que a varias regiones Están regresando Las skins Tanto la mochila De alas Y la skin Por ejemplo En esta Pues vendría siendo La de alas blancas Que esas pues no han llegado A la TAM Y la skin principal La skin principal Pues X Ya ha regresado Varias veces a la TAM Por eventos baratos Pero pues si Esperamos Y esta mochila Creen ustedes Que llegue Así gente Esperemos Si no Porque Ruletas mágicas Muchas veces Estafan Muchas veces No Pero pues no te confíes Vemos también Que en esta otra región Llegó el evento web De tokens Pues está ahora La skin de alas negras Y de igual manera La mochila De alas negras Ok Pues gente Igual Imagínense Que así lleguen Es lo que les digo Igual es posible Que lleguen en la TAM Pues juntas En un nuevo evento Aquí les pude una imagen Referente Que es el mismo evento De los puños Pero como les digo Todavía no hay Información oficial Simplemente es cosa De estar pendientes A la brevedad Para cuando sean anunciados Que llegan a la TAM Ya por otro lado Tendríamos este evento De recarga especial Que llegó a esta región Y vemos que Estaría esta pared luz De falda O sea Y también el pergamino Para el pergamino Pues de la UMP Todavía no hay ni Ni cuore la TAM Pero esa pared luz Pues ya va a estar llegando Pronto Ok Aquí como quiera Les puse un clip Para que ustedes la vean Pues siguiente 200 diamantes Esperemos si en la TAM Se da igual Porque siempre son 500 500 Y nada más Ok Pues si Téngalo en cuenta Ya por otro lado Tendríamos el tema De las skins Del Fact 4 Que muchos de ustedes Me han pedido Que le brinde Cobertura De cuando van a regresar Y miren gente Todavía no hay Información oficial Ok Como se los he estado Diciendo ya En videos anteriores Estas skins Yo le calculo Que en este mes de mayo O a más tardar Principios de junio Estarían regresando Tal vez no todas En un evento Tal vez si Pero al menos Una skin Ok Pero pues igual Téngalo en cuenta Para esos que preguntan Sobre el skin No hay información oficial Pero esos son mis cálculos Ok Y ya pasando A la última novedad Te surge el tema El tema del samurái Zombie gente Que igual este pregunta Me preguntan mucho Cuando va a regresar Y es lo mismo A este si le calculo Que va a llegar A partir de mediados De junio Ok Y aquí tenemos Por ejemplo Que en esta región Llegó hace Puntas horas En este evento De ruleta Estafa Ok Gran estafa bro Esperemos que en la TAM No llegue así Pero igual Es un evento Estafa O es otro O sea Al final de cuentas Es un evento Estafa en la TAM Y punto Ok Aquí les pongo Una imagen Referencia también Para que te dan en cuenta Como podría llegar Y algunos premios secundarios Como el pantalón angelical O eso Pues si gente Es simplemente Cosa de esperar Para cuando llegue Ok Pero pues nada más gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy No olviden Que más tarde Estaré en directo Para que Si gustan acompañarme Y rankear Todos juntos Ok Pero pues nada No olviden dejar Su picolike Y Bye Bye ¡Gracias!